En el caleidoscopio, criaturas hibernales y demás temperamentos de la autora Victoria Villar Sanjurjo, las ideas de la abundancia y la escasez, la calma y la rebeldía, se entrelazan constantemente. La voz callada y el grito apasionado, el huracán o la brisa, que a nadie son ajenos, cobran tantas formas como la naturaleza desea, el amor y la ausencia, la esperanza y la lucha, se dan a mano. La voz callada y el grito apasionado, el huracán o la brisa, se dan a mano.